Me tiene mal Con su mirada Dime nena que te tengo enamorada Nada es la situación Baby dime que vamos a hacer Con mi sentimiento Lo siento pero soy un necio Por ti Soy un loco enamorado Esto ya me tiene bien atolondrado A esos ojos estoy enviciado ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y yo paso a buscarte Único delito Voy a amarte Me tiene mal Vista situación Dime que hago con mi emoción Y con ese sentimiento Me tiene mal Cuando me mira Sabe que mi mente se delira Ey baby Como no te gira Eres fresca y tan linda Dime que puedo ser Eres linda Y se sabe natural Te pienso más de lo normal Y eso me tiene mal Me tiene mal Me vuelves loco Me siento más frío Cuando no te toco Oh, 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 oh Estoy loco por ti Se me traigo enamorado Oh, 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 oh Y me tiene mal Me tiene mal Me tiene mal Me domina con su mirada Dime que te tengo Igual de enamorada Y me tiene mal Me tiene mal Me tiene mal Dime que te tengo Igual de enamorada Eh, 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 eh